¿Qué le hizo al medio ambiente el COVID-19? Con menos humanos en las calles, la contaminación se ha reducido y la calidad del aire ha mejorado. Eso se evidencia en Italia, país donde se aplicaron medidas restrictivas para frenar la propagación del coronavirus. Imágenes de la Agencia Espacial Europea, ESA, muestran una disminución de las emisiones de dióxido de nitrógeno. Tras la paralización parcial de la actividad productiva, cierres temporales de fábricas y la suspensión de vuelos, en China, país donde el virus atacó primero, ocurrió la misma situación. Imágenes de la NASA evidenciaron una caída drástica de la contaminación. 1 de enero del 2020, China, Chongqing, Wuhan, Hong Kong. 25 de febrero del 2020, Hanzhou, Beijing, Shanghai.